Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy yo soy Georgino y aquí estamos para otra reacción. Vamos a estar reaccionando a un vídeo de Max Nakama, como habrán visto en el título del vídeo, que es 30 openings de anime que rompieron el internet. Bueno, por cierto, tengo la autorización de Max Nakama aquí. Aquí le puse un comentario. ¿Lo puedo ver en mi canal en un tiempo más? ¿Max? ¿Max Steel? Y bueno, obvio que sí, obvio que sí, un dipaso Max. Así que, bueno, quiero ver cuáles son los 30 openings de anime que rompieron el internet. A mí todo lo que rompa el internet me interesa. Todo lo que me rompa el internet me interesa. Supongo que va a meter temas antiguos, va a meter temas más actuales, no sé. Debería conocerlos todos, pero ya saben que siempre a veces vivo debajo de una roca y no me entero de nada. Ya, vamos para allá. 30 openings de anime que rompieron el internet. Max Nakama. 30 openings que rompieron el internet. Buenas gente, el día de hoy tenemos este pequeño vídeo que, bueno, va justamente de algunos openings que ya sea por su popularidad o por su historia, considero que son temas que sobrepasan barreras y que por ende rompieron el internet. Y como aclaración para este vídeo, estos no son los mejores openings, ni los únicos que considero que rompieron el internet. Esta lista es solamente una pequeña recopilación para entretener. Lo digo porque seguramente en los comentarios va a haber lloros, porque siempre hay algún llorón. Pero bueno, aún así espero que disfruten del vídeo. ¡Batimos God! ¡Batimos God! Número uno. ¡Eh! ¡Ve de pronto en mí! ¡Otra vez de cerca! ¡Grande, grande, grande, grande! ¡Oh, se me puso la piel de gallina! ¡Es que esto es infancia pura! ¡Esto es infancia pura! ¡Guau! Este lo conocí por el canal. Este lo conocí por el canal y lo agradezco un montón porque es uno de los mejores openings que he escuchado en la vida. Este es... A ver, que haya roto el internet no siempre va de la mano, no siempre quiere decir que sea una buena canción o un buen opening. A veces lo rompe por otros motivos, pero este es que lo tiene todo. Black Clover, opening 10. Lo tiene todo. Todo, 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 todo. ¡Época dorada del canal! ¡Ketchup! ¡Temazo! ¡También! ¡Dale! ¡Sí, sí, sí, sí! De los que lo romperon el último tiempo. ¡Te amo! ¡Te amo, baby! ¡Yo, chau! ¡Te eres mi especial! ¡A ver! ¡Ya! Este sí... ¡Ah! Es que es el opening de Gentleman. ya 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 no es que iba a decir que la rompió más el ending 4 pero es el ending claro claro tomó que hay otro top de endings que rompieron en internet pero está bien si éste este rompió en internet y aparte que las imágenes que tiene el opening está llena de referencias de cine o sea es esto es literalmente sin este opening literal de mazo este es el mazo tiene más de ssf este lo conocí hace no mucho yo no lo conocía ah en ese es mucho mejor la versión full en el tema de en este está bien aquí metzú este me encantan las imágenes porque no me acuerdo cómo se llama que tiene las tres esposas pero le agregan mucho color con sus explosiones con su extravagancia me encanta y la y la canción va muy bien va muy bien acompaña muy bien arte este no lo conozco primero que no conozco hay así como su rpg es como en un juego rpg wotakoi opening 1 fiction v sumika sumika me suena naruto eso ponen así de ese estilo me encantan cuando dan así como buena vibra de solamente felicidad distraerte y ya me encantan eso así no venimos live opening 1 este también lo conocí gracias al canal buenísimo me saqué el inicio en el vídeo de monte 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 esto es tier s tier s en openings tier s en openings el de naruto siluete siluete e increíble bueno es también porque yo vi naruto entonces claro que cuando ves una un anime las emociones que sientes es distinto a cuando solamente escuchas un opening de un anime que no conoces por eso a mí me despiertan muchas emociones siluete e increíble tier s lo más alto lo más tope de openings que existen sí mozaico wow 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 jajajajajajajajaja que gol amo yo ahora amo me volví adicto ahora amo Vía Reiken ¡Lexe! ¡Oh! y aquí ya no queda nada más que observar y disfrutar no queda nada más que observar y disfrutar este rompió internet rompió el internet este bueno este mazo no quito que sea temazo y que sea uno si no este si es buenísimo es buenísimo es buenísimo un poco no giro goza de muchos buenos openings como que nunca baja mucho el nivel siempre se mantiene en un nivel muy alto me encanta la parte cuando y su q hace así y queda a la perfección con la música el dedo a ver si la muestra acá esto es la cúspide ah se me puso la piel de gallina se me puso los pelos de punta es que a mí me a mí me encantan ambos openings de tokyo revengers bueno tiene tres pero el segundo repitió la canción con el tercero y los dos son temas así que oficial sigue dandism es un grupo que me encanta que es muy de mi gusto entonces yo el cry baby lo repetir lo repetir lo repetir lo repetía hasta el cansancio y el segundo también lo increíble cuál se viene este ya este sí lo escuchado nunca completo no nunca completo pero sí obviamente como que me apareció en vídeos y esta canción hay uno hay una versión en vivo donde están como puros el público es la mayoría hombres y con estas cosas brillantes y esto es buenísimo los hombres somos criaturas muy simples somos criatura es que con esto con esto ya somos felices no necesitamos más que esto y estar todo gritando en paralelo en paralelo este nunca lo escuchado No, este Me suena algo Pero tampoco nunca lo escuché No me peguen, no, nunca lo escuché Y no he visto Death Note y no escuché este En el canal escuché otro De Death Note, creo que fue el ending, ¿no? O el segundo opening, no me acuerdo Pero este no El vocalista canta así como demasiado exagerando la voz Temazo Temazo Pero aquí prefiero la versión full Siento que la versión corta del opening Se queda debiendo un poco Esto tiene reacción Varios siempre me preguntan Y que lo reaccione Ya tiene reacción Solamente que está en Patreon Por si acaso Es un temazo Esos cortes, buenísimo Y ahí no Eso me encanta Evangelion y sus cambios En el opening Que temazo Que temazo a ver yo no vi slam dunk era de los animes que daban en antaño en la tele de los que yo debería haber visto porque en esa época lo daban pero no sé por qué no lo vi pero esto ven y si me recuerdo haberlo escuchado cuando chico ya no me acordaba tanto porque hace años que no lo escuchaba años 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 a adrián barba que grande la pasión de adrián barba y también cúspide de openings de los últimos descubrimientos del canal que han sido joyas joyas para mí hoy esto no lo he visto y eso que estoy viendo con guías lo tengo que reaccionar lo tengo que reaccionar de momento rompió el internet de esto rompió el internet ese de code y así yo todavía no lo he visto y estoy viendo con guías a mal mal estamos mal acá y Se escuchaba bueno ese, se escuchaba bueno. No lo conocía, pero se escuchaba bueno. Me recordó un poco la vibra del de Boku no Hero, el que también salió en este video. Me recordó a ese un poco. One Piece Opening 1 El primer opening de One Piece o los primeros openings de One Piece no tienen versiones en español latino. Así, porque este no me suena tanto. O sea, sí me suena, pero no es como que yo lo haya escuchado mucho de chico, no sé. God. Sin palabras, God. No, la combinación de este opening. ¡Ay, pero no me lo cortes! Bueno, ya que... ¡Ah! ¡Cowway Bebop! ¡Ay! Mostró esto solamente de Cowway Bebop Cowway Bebop, lo debo haber escuchado de chico pero no lo recordaba Cowway Bebop lo daban en el Cartoon Network cuando era chico ¡Infaltable! ¡Infaltable! ¡Oh! ¡Oh! A ver... Yo-Yo's Yo-Yo's Es que cualquier opening de Yo-Yo's podría haber estado aquí Casi cualquiera Este siguiente anime Dumbbell-Nan-Kilo-Moteru Tengo una historia con este anime Yo este anime lo vi, no recuerdo si lo terminé Pero lo vi, creo que fue por el opening y por el tipo este el protagonista Que tiene un físico como, bueno, musculoso normal Y de la NASA sí y se hace enorme Creo que vi como un clip corto Me llamó la atención y lo terminé viendo el anime ¡Orega mi bastos! Aparte los consejos que daban aquí de ejercicio, de vida sana, de deporte Todos son factores Te da factores reales de entrenamiento, de musculación, de lo que sea ¡AH! También esto es cuspide, cuspide total ¿Este es bueno? Si, este rompe el internet Infaltable, infaltable Por favor Ay, pero me cortan las partes Bueno, 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 bueno Pensé que podrían haber más que yo no conocía Pero igual la gran mayoría los conocía, eh La gran mayoría O yo creo que todos Rompieron el internet por justos motivos O sea, ninguno está ahí Por suerte o porque Bueno, no sé, no sé Pero todos tienen sus motivos Y me parece bien Me parece bien que hayan roto el internet Espero que les haya gustado la reacción No olvides suscribirte Dejar un comentario y un like Yo soy Jordi Nos vemos en la próxima reacción Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.